Ese nombre legendario, el búfalo sexual. El de la clase alta, de la clase media y la clase popular. Los tres mundos son diferentes. Tú no puedes comparar al de la clase popular con la clase media, al de la clase media con la clase alta. ¿Por qué la gente quiere tanto a Cheyo? De que mi pilar va a ser la comida y los medicamentos, es una cosa muy diferente. Pero también tú le vas a poner a poner... Por sus obras, sí. Limpiarle su parque. Y las canchas de pade que le vas a montar. Claro que sí, como no. Ahí está, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un compromiso firmado. Sí, cómo no. Cancha de pade el palo, yeye. Desnúdate y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Familia, hoy tenemos un podcast súper especial, súper diferente. Tenemos una leyenda de la política panameña. Y si te quedas hasta el final del podcast, van a quedar bien sorprendidos. O sea, porque el señor Cheyo Galvez está aquí, está en la casa. Así que, bueno, ya saben más o menos lo que está pasando. Vieron el reel. Súper importante. Estamos creciendo como locos. Estamos de vuelta. Suscríbanse al canal. Metas aquí el link de YouTube. Y pónganle subscribe. Comenten, pregunten. Y hagan todo lo que quieran. Y otra cosa. Cheyo está inaugurando páginas de Instagram. Cheyo está inaugurando. Así que aquí les voy a dejar el link de la página para que le metan el follow a Cheyo. Y vamos a hacer un giveaway de una serenata de Cheyo a alguno de ustedes para Navidad. Así que, bueno, Pazuka, Ned, Javi, hasta Brasil. Vámonos con el podcast. Vamos, Rey, Cheyo. Dale, dale, dale. Vamos para adelante. Mi hermano. Vamos para el cuero. Cheyo, vamos a empezar por lo básico, hermano. Bienvenido. Mira, para mí estoy frente a una leyenda de la política. O sea, yo no le tengo un gustado. Yo hablo con mi verdad. Porque sabes que ahí siempre hay tres verdades. La tuya y la mía y la verdad de verdad. Yo hablo con mi verdad. Vamos a empezar por una leyenda que es un hecho. Tú eres diputado representante. Sí, sí. Y tú acabas de abrir tus redes sociales. Eso para mí es una leyenda que yo no sé. ¿Por qué la gente quiere tanto a Cheyo? Y bienvenido al programa, Cheyo. Fíjate, gracias, Oli. Tienes un gran programa mío escuchado, por cierto. Mira, yo tengo 35 años de carrera política. Ser 35 años representante del Corregimiento del Chorrillo. Mucha honra, mucho honor. 25 años ser diputado de la República de Panamá. No sé. Y eso te da ti una cabida. ¿Por qué yo soy político? ¿Por qué el éxito nuestro? Y no es más por la cantidad de proyectos de trabajo que hemos desarrollado. Y sobre todo en el ámbito social. Mira, aquí hay un gran problema en este país. El problema de la canasta básica familiar y el problema de los medicamentos. Y nosotros siempre hemos estado detrás de esta situación en tratar de darle un paliativo a los sectores más populares, al sector que son los que más sufren. Mira, aquí nosotros tenemos tres mundos. El de la clase alta, de la clase media y la clase popular. Los tres mundos son diferentes. Tú no puedes comparar al de la clase popular con la clase media, de la clase media con la clase alta de este país. Entonces, tú lo que tienes y la responsabilidad que yo tengo es la de darle esa esperanza al pueblo, sobre todo en estos dos pilares, la canasta básica y los medicamentos. Ahora me estoy incursionando en el campo de los medicamentos. Yo soy experto en canasta básica. Nosotros, de llegar a la alcaldía, Dios primero, vamos a tener estos dos pilares. ¿En qué sentido? Primero, que los circuitos como el 83, 84, 85, 86, que componen la urbe capitalina, darle la garantía de que cada circuito va a tener un mini super, un super, que va a pertenecer al municipio de Panamá. O sea, el municipio de Panamá va a subsidiar estos productos, la canasta básica familiar y los medicamentos. Entonces, estos son dos grandes pilares fuera de todas las obras que queremos llevar hacia adelante en cada uno de estos circuitos. Tú me decías, y ahora que mencionas eso, yo lo que entiendo y por lo que me acabas de explicar es básicamente que la diferencia entre tú y otros políticos es que tú sí entiendes genuinamente a la clase popular. ¿Por qué es eso? ¿Cuáles son tus raíces que tú dirías que tú sí tienes esa capacidad de entender a la clase popular y otros no? Fíjate, yo nací en el corregimiento del Chorrillo, mi natal es el Chorrillo. Yo vengo de un hogar bien, bien complicado en lo que respeta a la situación económica que ha pasado con nosotros, porque solamente nosotros dan ocho en la familia. Seis niños, papá y mamá. Venimos de un hogar muy unido, un hogar donde mi papá y mi mamá son hijos de papá y de mamá, todos los seis hijos. Sin embargo, nosotros venimos de muchos problemas. Yo vendía raspados cuando estaba chiquito, vendía periódicos, limpié zapatos, vendí legumbres, frutas y vegetales, vendí también pastelitos, dulces, chichas. ¿Y qué no hice yo en mi niñez? Me explico, por llevar siempre algo a la casa. Y a pesar de que mi papá se oponía a eso, sobre todo mi padre, mi padre es un tipo muy orgulloso. Él decía de que la misera y el dolor era de la puerta hacia adentro y no hacia afuera. Nadie sabía lo que nosotros pasábamos. Me explico, nosotros comíamos a veces dos comidas al día. Cuando se podía dos comidas al día, gracias a Dios, no creo que muy rara vez comían los tres golpes. Vengo de un hogar necesitado, yo nací en el Zurrillo, yo sé lo que es la pobreza, yo sé que es la miseria, yo sé que es el luto. Antes tú para poder ver miseria, ver hambre, tú tenías que irte al interior de la República. Eso ya pasó. El hambre está aquí en la capital de la ciudad de Panamá, señores. Tú lo ves en San Miguelito, tú lo ves en el Chorrillo. ¿Tú sabes cuántas personas en el Chorrillo a esta hora no han comido? ¿Quién sabe uno o dos días que no han comido? Y andan por ahí viendo quién puede darle un bocado de comida en su boca. En Santa Ana, en otros corrimientos como Curundú, muchos conflictos sociales, gente desempleada en Calidonia, mucha gente desempleada en el circuito 8-3. Entonces, nosotros tratamos de abaratar esta situación. Uno con nuestras ferias libres que siempre las tenemos permanentemente en el corrimiento de Chorrillo y que de todos lados van a comprar. Viene gente hasta de Chiriquí a comprar a mi feria porque yo estoy viendo cinco libras de arroz por un balboa. Cuando las cadenas comerciales te lo venden a cinco libras por dos balboas, que es el precio de regulación. O sea, yo asumo el 50%. Tú estás perdiendo el ala. Yo estoy perdiendo. Es un programa que se pierde, por eso que no lo puedo hacer todos los días. Lo estoy haciendo una vez al mes o dos veces al mes, cada 15 y cada 30. ¿Y cualquiera puede ir a ir por eso ahí? Cualquiera puede ir. Si viene gente hasta de Chiriquí a comprar en su pick-up, ahorrarse esto y ellos te dan su línea. No sé qué tan rentable sea. La gente me va a comentar que ¿dónde es esa línea para llegar a comprar? Porque cinco libras por un dólar es una locura. El litro de aceite, ese aceite que te cuesta regulado, dos cincuenta y nueve en la cadena de supermercados, yo te lo vendo a un balboa. A un balboa. Yo he superado alrededor de un balboa más, porque a mí me cuesta como, por la mayoría que compro, el bulumen me cuesta como dos balboas. Las cadenas le meten cincuenta y nueve centavos de ganancia. Yo, muy por el contrario, le rebajo un dólar cincuenta y nueve a cada litro de aceite y así sucesivamente la leche ideal yo te la vendo a sesenta centavos cuando un producto que está en las cadenas comerciales a un dólar quince, un dólar trece, un dólar diez. Y así sucesivamente la leche chiricana. Otro producto que te vale un dólar sesenta, un dólar setenta, un dólar ochenta, te lo vendo a noventa centavos el litro de leche chiricana. Entonces, este proyecto yo quiero elevarlo a una situación de veintiséis corregimientos. Por eso que yo te digo que quiero hacer cuatro grandes mercados municipales, subsidiados con los fondos del municipio de Panamá, sin poner en peligro las finanzas nuestras. Mira, me explico, esta es una alcaldía sumamente millonaria, es una presidencia chiquita el municipio de Panamá, donde se puede ayudar muchas personas, lo mismo con los medicamentos. Tú, hablando de medicamentos, estamos hablando de enfermedades. ¿Tú sabes por qué en las clases populares hay bastante diabéticos? ¿Por qué hay gente que sufre de problemas cardíacos? Por la mala alimentación. ¿Cómo es lo que puede? Por la calidad de aceite que consumimos, aceite de palma, que eso es un veneno, aceite de vegetal, que otro veneno. La azúcar es un veneno, azúcar de mala calidad que consume el pueblo nuestro. Y ni se diga la sal. La sal, hojilla en yodo, que es un producto mortal para la salud. Estos tres productos son mortales para nuestra gente, porque no tienen la capacidad de comprarse un litro o un galón de aceite canola, un galón de aceite girasol, que son de mayores calidades en este país. Entonces, la necesidad los obliga a comprar esos productos que son muy malos para la salud. Sí, yo digo una cosa, tú y yo estábamos hablando tras cámaras y eso, y yo te comentaba a ti que era muy interesante el tema este de que la alcaldía vuelve al pueblo. Sí. Porque claramente tu, yo no quería entrar en política, pero ya estamos hablando de política. Claramente tu competencia dentro de la alcaldía, porque ese es el tema que más me interesa ahora mismo, digamos que viene de otro tipo de fondo. O sea, lo que son, en el caso de obviamente Fábrega, Mirrachi, Broce, Bermúdez. O sea, estamos hablando de que hay gente, vamos a decir que de clase media para arriba, y eso se ha visto como que muy puntual en sus ideas, sus redes. Sí. Tú eres como decir, el que está fuera de ese grupo. Sí. ¿Tú por qué sientes que tu postura o tu perfil es necesario para la alcaldía y no uno como el de ellos? Mirá, yo soy el candidato más popular dentro de los cinco o seis ofertas que hay, sin desmeritar a ninguno de los contrincantes nuestros. Yo creo que el resto de los contrincantes responde a un sector, sector medio, sector alto. Yo respondo a las clases populares de donde vengo y yo me explico. Sin embargo, yo quiero ser claro y quiero ser contundente. No me voy a aislar de los problemas de la clase alta y de la clase media. Yo los tengo a ellos también en mis planes de gobierno. Ellos están en mi mente. De salida te voy a decir algo, y para que estén un poco tranquilos los comerciantes del Distrito Capital, que en mi administración no va a haber aumentos de impuestos municipales, que pueden estar tranquilos que yo no voy a aumentar un solo real de impuestos municipales. Claro que aquellos comerciantes que están con el huevavivo, que no quieren pagar impuestos, tienen que pagar sus impuestos municipales, los que les toca en la regla de cada uno pagar. Aquí hay muchos negocios que tienen supermercados, tienen ferretería, tienen medicamentos, farmacias, y solamente te pagan un solo impuesto. Entonces, esa gente que no está pagando bien sus impuestos, tienen que pagarlos. Pero sí le doy una tranquilidad a la Cámara de Comercio Agricultura de la Ciudad Capital, que puede estar tranquilo con Cheyo Galvez, que no va a haber aumento alguno de impuestos municipales durante la administración de llegar yo sea alcalde del Distrito Capital. Cheyo, casualmente hoy, porque estas entrevistas son como en el tiempo, porque lo estamos grabando hoy, y sale cuando sale, y la grabamos cuando sale. Pero hoy, casualmente, es un día que en Panamá llovió, y ha sido un caos cuando llueve en Panamá. Alcaldes anteriores, pues, es muy debatido, y hay muchos memes que dan risa al respecto de que, y bueno, obviamente por ciertos trabajos que se hicieron, Panamá se inunda mucho. En tu alcaldía, ¿tú qué prioridad le darías a la infraestructura de la ciudad? Mira, yo paso a diario, cada vez que llueve en la ciudad, una calamidad. Ahora, para llegar aquí, pasé mucho trabajo. Gracias a Dios, no se nos quedó el carro, pues, un carro de doble tracción. Indudablemente, hay que hacer un estudio urrubano de toda nuestra urbe, con respecto a las cañerías, la situación. La ciudad capital tiene una gran desventaja, ventaja y desventaja, que estamos nosotros a la falda de lo que es la bahía de Panamá. Indudablemente, cada vez que hay aguas, grandes aguaceros, grandes aguajes, grandes subidas de inundaciones, afecta todo lo que es libre tránsito en Panamá. Se afecta en la misma ciudad, la avenida Balboa, era un caos en antes, en antes de lo que era el corredor marino, también era un problema. Entonces, nosotros sí queremos abaratar esta situación con un gran estudio urrubano, dentro, no solamente del distrito capital, sino las áreas alejadas también que sufren esta situación. Eso mismo pasa en Tocume, en Las Garzas, pasa también en Chilibre, pasa en Alcaldería, en Las Cumbres, toda esta situación, pero cada uno en su sector. Pero la misma urbe es una vergüenza, una vergüenza para nosotros como alcalde que esté pasando esta situación con el potencial de presupuesto que nosotros manejamos. Tenemos los suficientes recursos para arreglar ese problema de los tranques, de las aguas, cuando llueve aquí en la ciudad capital. Y hablando de agua, tú como diputado, y me lo comentabas fuera de cámara, que me llamó mucho la atención porque nunca lo vi, o sea, nunca pensé que era como una prioridad, pero me dijiste que estás bien preocupado. El tema del agua en Panamá, el tema del agua en la ciudad capital, tú dices que mucha gente te comenta eso. Tú, explícame un poquito más del problema que tiene. Mira, en el circuito, los circuitos como 8.5, que es Panamá Norte, 8.6, que es Panamá Este, te lo puedo mencionar, Panamá Este, tenemos Las Garzas, tenemos Pacora, tenemos la 24 de diciembre, tenemos San Martín, tenemos Tucumán, La Mañanita, Pedregal, y creo que no se me escapa ninguno, son siete corregimientos. Ahí hay un problema muy serio de agua. ¿Qué propone nuestra alcaldía? No, pero cuando dices, porque hay un problema del agua, ¿qué quiere decir? Que no tienen agua. No tienen agua, le llevan muy poco el agua. ¿Qué pasó? De que ellos se alimentan de la potabilizadora de Chilibre. Chilibre le da agua a Panamá Norte, que es el circuito 8.5, donde están los corregimientos como Alcaldería, los corregimientos como Chilibre, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos, y creo que son cinco corregimientos, cuatro o cinco corregimientos que se benefician de la potabilizadora de Chilibre. Adicional, la potabilizadora de Chilibre le da agua al circuito 8.6, donde está Tucumán, La Mañanita, Pedregal, Las Garzas, Pacora, San Martín. Entonces, ¿qué pasó? Que no colapsa, colapsa. No tiene el abastecimiento suficiente de agua para darle simultáneamente agua, ni a Panamá Norte, que es una vergüenza, donde está Chilibre, no reciben agua, mucho menos los 8.6. ¿Qué proponemos nosotros, como alcalde de distrito, de que el lago Bañano se haga una potabilizadora? La potabilizadora del lago Bañano, con los recursos no solamente del Estado, sino de la propia alcaldía, del distrito capital. Nosotros estamos dispuestos a solventar una parte de esa potabilizadora que le va a dar tranquilidad a los 26 corregimientos del distrito capital, porque cuando tú le beneficias con esa potabilizadora del lago Bañano al circuito 8.6, que es Las Garzas, Tucumán, lo que te dije, todo ese sector de allá de Panamá Este, es suficiente. Se le arreglan los problemas Panamá Norte, que es una vergüenza, porque ahí está la potabilizadora de Chilibre, y ellos no pueden recibir agua 24.7. Entonces, con este proyecto que nosotros queremos llevar adelante, le vamos a dar la oportunidad de que a través del lago Bañano, y si nosotros cumplimos este sueño, que hacemos la potabilizadora del lago Bañano, podemos solventar toda la necesidad de agua 24.7 en el sector este. Mira, algo que me parece muy interesante y que me da mucha atención, es que ahora que me pongo a ver de verdad que el problema del agua es un problema muy grande, muy muy grande en Panamá, y me parece como que raro que hasta ahora una persona que está corriendo alcalde me mencione este tema. Sí. Porque yo creo que es algo, tú lo acabas de decir, y yo no quiero sonar como que estoy exagerando este tema, pero claramente las necesidades de un grupo de la ciudad son completamente diferentes a otro grupo de la ciudad. Yo no me tomaba mentir, yo vivo en Punta Pacífica, yo tengo agua porque tengo un edificio con tanque, con tanque, sí. Pero yo me acuerdo, chuleta, ahí es donde la gente dice, a la granja de vivir, yo creo que vivía en el Dorado, ahí ya no había agua, o sea, y no subía la presión, y me dijiste, si ahí a veces no había agua, pero había, ahora te imaginas de una persona que tenga que trabajar, que tenga que ir a la escuela, y no sabes ni cuando llegue el trabajo va a tener o no va a tener agua. Claro. Estando en la ciudad de Panamá, lo que le dicen el Dubai de las Américas, lo que le dicen que es la mejor ciudad del mundo, y de verdad que estemos discutiendo que no haya agua para el pueblo, es una arena que uno queda como en shock. Ahora fíjate una cosa, y qué curioso, Chorrillo tiene agua 24-7, San Felipe, Santana, Calidonia, Curundú, porque nos abastecemos del apostalizador de la Autoridad del Canal de Panamá. Claro. Me explico, la Autoridad del Canal de Panamá no da agua 24-7, me explico, el canal no se puede quedar sin agua y menos los sectores de Ancón, donde se beneficia la potabilizadora. Entonces, somos bendecidos, por lo menos el circuito 8-7 antiguo, que hoy es día 8-3, sobre todo los corregimientos de Curundú, Calidonia, Santana, San Felipe y Chorrillo, se beneficia 24-7 de la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces, así es que está dividido la ciudad con respecto al agua. La potabilizadora de Chilibre le da agua al circuito 8-4 y al circuito 8-6. Me explico, esos son los edificios donde hay una mayor densidad de población y va en aumento, va en aumento. Me decía un empresario que construye muchas casas que él se ve imposibilitado de seguir construyendo casas tanto en el 8-4 que el sector norte de Panamá y el sector este, porque no hay agua, no hay agua, no alcanza la potabilizadora de Chilibre en solventar eso. Si tú le vas a dar agua a Panamá Norte, tú tienes que cerrarle a Panamá Este. Claro. Si le vas a dar agua a Panamá Este, tienes que cerrarle a Panamá Norte. Entonces, es lo que queremos nosotros como alcalde, intervenir en el problema del agua. Y también otro problema muy serio que tenemos nosotros, la basura. Wow. Ni me diga. La basura. Ya Cerro Patacón colapsó. Cerro Patacón tiene 38 años de existir. Ya no hay donde echar una lata ahí de basura en Cerro Patacón. Entonces, el sistema Cerro Patacón es enterrar la basura. ¿Me explico? Y ya no hay, no hay, ya colapsó eso. Hay que pensar en una planta de tratamiento. ¿Qué es una planta de tratamiento? Una situación muy distinta a lo que es Cerro Patacón. Planta de tratamiento de la basura es donde tú vas a reciclar la basura. Dicen los grandes entendidos en esta materia. Yo no soy, yo soy neófito en esta materia. Dicen que el 70% de la basura es reciclable. Tú la puedes reciclar, sí, el 70% y es mucho dinero. Tú puedes reciclar el plástico, el papel y tantas, y tantas cosas que tú puedes. Sí, sí, exactamente. Entonces, es un negocio. La basura en el mundo interno, en los países desarrollados, es uno de los mayores negocios. La basura te produce gas, la basura te produce electricidad corriente. Entonces, todas estas situaciones, entonces, por eso se requiere una planta de reciclaje, una planta de tratamiento de la basura. Ahora, no sabemos dónde se puede poner esta planta porque nadie quiere un patacón a la de su casa, absolutamente nadie. Pero si hay que hacer un estudio de eso porque ya colapsó Cerro Patacón. el tema ahora que me mencionas esto de la alcaldía y de la diputación y esto, cuéntame un poquito, tú que tienes experiencia política, ¿cómo debería ser la relación entre el alcalde del Panamá y el presidente de Panamá? Y quiero que me opines cuál tú crees que ha sido la relación entre el alcalde actual y el presidente. Sí, mira, yo creo que esa relación no está muy buena, me da la impresión y desgraciadamente tengo que decirte que es una de las vergüenzas más grandes porque son del mismo partido. Hoy en día quien tiene el primer ciudadano de este país o el presidente de la república es miembro del partido revolucionario democrático PRD. Quien administra la ciudad capital es miembro del PRD y yo tengo que criticarla indudablemente la administración actual de la alcaldía para nuestro concepto ha sido muy floja, ha sido muy débil, ha sido muy mediocre las situaciones de los trabajos han hecho por el bien de la ciudad capital de los 26 regimientos y más que todo teniendo el apoyo del ejecutivo porque si yo tengo una alcaldía y soy alcalde y mi presidente es Ricardo Martinelli créeme lo que le voy a dar de todo a la ciudad capital va a ser la tacita de oro que antes era la ciudad capital pero no se ve la mano del ejecutivo como presidente tal Nito Cortizo no se ve que apoya a la alcaldía del distrito capital la alcaldía del distrito capital el alcalde actual no tiene un programa mancomunado con el gobierno nacional entonces ¿qué pasó? se ve afectado los 26 regimientos de las obras la ausencia del poder municipal no se ve en las comunidades y es por eso que te digo que cuando tú eres gobierno y eres alcalde del mismo gobierno eso sería beneficioso para la urbe capitalina pero no se ve ningún trabajo del actual alcalde y mucho menos acompañado del trabajo gubernamental por parte del ejecutivo Chello ¿tú crees que los medios tradicionales le dan un favor o apoyan más a unos candidatos que a otros? mira yo soy un hombre que yo estoy muy traumado con los medios no creo en todos los medios hay medios serios hay periodistas desordenados hay periodistas serios como vemos políticos también vemos políticos de convicción política de nacimiento político y hay políticos también frustrados y que no tienen ese sentimiento hacia la labor comunitaria y lo mismo pienso de los medios de comunicación yo creo que nuestros medios la verdad son un tanto sensacionalistas si tienen agendas políticas todos los medios tienen agendas políticas te puedo mencionar sin herir el sentimiento del área Metcon tal y le he dado por el PRD Metcon es PRD y también tira hacia la candidatura también de Romulo Rux opaca opaca la candidatura de Ricardo Martinelli TVN lo mismo tienen sus candidatos y así muchas y tantas tantas emisoras y todo cada para mí cada televisora cada medio de comunicación tiene su color de partido si tiene su color de partido aquí nos causa un tanto tanta nostalgia en que estos medios la la toman la la candidatura de Ricardo Martinelli para satanizarlo aunado a la justicia que es una justicia aquí mediocre una justicia que es selectiva y que nosotros nos preocupa mucho hay mucha preocupación por el pueblo por el destino de Ricardo Martinelli quien hoy marca número uno en las encuestas de este país y que por situaciones políticas se le quiere inhabilitar hoy en día a Ricardo Martinelli te pregunto porque es súper curioso que tú seas diputado de sectores tan populares y que toda la gente que yo le he comentado y que saben que venías para acá le tienen mucho aprecio yo creo que tú eres un representante junto con otros diputados de sectores que son muy importantes para la ciudad sin embargo yo veo que no les dan esa palestra pública para que puedan comentar tanto los problemas de la sociedad como su trabajo en televisión o en medios yo creo que pues es parte de no es una cosa que ya me eché en el hombro pero hay cosas que me gusta y te invité porque me pareció que es muy importante tu punto de vista y creo que la gente también se ha estado dando cuenta de lo que tú acabas decir yo creo que la credibilidad de ciertos medios ha bajado bastante o por lo que la gente sabe que hay una agenda de por medio yo te quería hacer una pregunta que mucha gente me hizo que sabías era tú vas como candidato a alcalde por realizando metas y por el partido alianza saludos a mi amigo Pepe y entonces pero antes de eso hubo mucho debate quién podía ser o quién no podía ser el candidato alcalde alcalde por qué termina Chello Galvez siendo la persona avalada por mira yo te voy a decir para que manejes bien la información en la pasada de elecciones yo era el candidato alcalde indudablemente iba acompañado en la dupleta con Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli en la cabeza como alcalde y Sergio Galvez en la vicealcaldía Ricardo Martinelli del teléfono público del renacer hacía campañas políticas para nosotros me explico que le dieran su voto para presidente a Romulo Rux que gracias a Dios no ganó que le dieran su voto a Ricardo Martinelli para alcalde ocho nueve días antes de las elecciones para escoger al alcalde de Tito Capital nosotros marcábamos número uno para ser alcalde de Tito Capital gracias a la figura de Ricardo Martinelli quiero ser consciente no la figura de Che Guevara claro nosotros eran un ingrediente que inyectaba ese cariño que tenía Ricardo cuando se inhabilitó a Ricardo yo me encargué de la campaña indudablemente ya las cartas estaban echadas yo siento que el tribunal electoral tenía un compromiso con el PRD en este caso con Fábrega y con Nito Cortizo donde no sé qué tramo ya se habrán hecho pero ganó Fábrega nosotros representamos esos resultados aunque no lo habíamos compartido en su gran parte pero lo que te quiero reiterar es que el cariño que nos tiene a nosotros es por el trabajo que nosotros hemos hecho yo me identifico 100% con los sectores populares no nos puedo llamar engaños que yo me identifico con la clase alta la clase media no 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 ellos pueden estar tranquilos que yo voy a legislar como alcalde por ellos también les voy a mantener sus sectores limpios les voy a dar toda su seguridad a ellos que se sientan tranquilos con la administración de Chello Galvez que no vean a Chello Galvez como un contrincante como un enemigo no 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 señores vamos a trabajar juntos Llanobonito Llanobonito está en la telebra si Llanobonito como no o sea la gente de Santa María la gente de Santa María ya saben Chello lo va a cuidar ellos dicen que es Santa María pero eso es Llanobonito la parte de atrás de esos lugares tienen vista a los push como no para que sepan eso vale más plata todo eso es la urbe capitalina yo voy a leerla para los 26 corregimientos no solamente para los sectores populares de que mi pilar va a ser la comida y los medicamentos es una cosa muy diferente pero también tú le vas a poner por sus obras sí limpiarle su parque y las canchas después de que le vas a montar claro que sí ahí está ¿viste? sí, sí, sí eso es lo que quiere es un compromiso firmado como no cancha de papel para los yeye ya, ya aquí está firmado ya yo tengo esa pregunta firmado ¿dónde nace ese nombre legendario el búfalo sexual? toma agua toma agua algo algo hay cierto de eso y algo hay falso de eso ese nombre me lo puso una sierva una evangélica no, una sierva no puede ser una sierva sí, o sea búfalo sexual me lo puse yo ella me dice Cheyo tú eres un búfalo yo le digo ¿por qué sierva? me dice en la Biblia el búfalo es el animal más fuerte o uno de los animales más fuertes en la Biblia del tiempo de Dios para que sepa tú eres un tipo muy fuerte Cheyo a ti te han dado duro tú has aguantado tantos comentarios negativos tanta publicidad falsa y tú siempre has sido un hombre fuerte tú has salido hacia adelante entonces yo le digo acá a sierva vamos a ponerle búfalo sexual claro que sí y ahí nació el búfalo sexual claro yo he sido un tipo que pese a mi gordura mi obesidad que ahora estoy más flaco porque yo me he hecho dos operaciones del estómago una manga gástica y un bypass gástrico pese a mí yo he tenido una suerte con las hembras te voy a decir la verdad y a mí tanto obeso yo pesaba quinienta y pico de libras y a mí se me pegaban las chiquillas las pelas se me pegaban te voy a decir qué pasa yo no voy a decir que yo he sido un gran conocedor tú qué edad tienes 6 y 2 tienes 6 y 2 es joven buena piel buena piel 6 y 2 yo también yo no tengo 6 y 2 yo tengo 37 pero estoy una idea lo que pasa es que las guiales yo creo que ellos lo que a la mujer lo que le gusta es a un hombre que las hagas reír yo creo que yo creo que la táctica es tú la haces reír bastante y no se da cuenta que uno es feo eso siempre ha funcionado tú ves que se rían y así como se ríen y tanto no te ven y ya como te ven y que están mandando como feo ya te quieren no pero tú sabes que mi éxito ha sido el léxico yo tengo un la labia la labia la labia como dice acabado la labia yo te digo Oli no era cualquier mujer que resistía al búfalo cuando yo me desataba mi verborrea chuleta no era cualquiera que la aguantaba no era cualquiera ya yo estoy retirado del mundo si ya yo ya yo me estoy dedicando ya a todos mis esfuerzos políticos me explico ya la chiquilla yo la chifeo te voy a decir ya yo metí mis cuotas en eso ya yo estoy ya ya como te digo ya libre de espasmo de toda esta situación eso es importante porque porque si tú eres un hombre que también bueno ya te retiraste como tú dices por eso también porque así también tuviste el honor y el placer también de escuchar de diferentes personas muchas diferentes necesidades y con diferentes familias me imagino que un pocotón de suegra que tuviste que atender eso te dio mucho eso si es verdad y cuñado bastante cuñado suegro te dio una algo que muchos políticos hoy en día no tienen que esa juventud no carga así es no te digo una vaina ahora yo te digo una vaina yo no quiero no si conozco a todos no me tiro a quien no conozco no conozco todavía al alcalde Fábrega ajá pero conozco a los demás claro si y si yo tuviera que apostar quien es el que más levanta yo diría que tú no sabe no sabe no se da cuenta que es lo que es no se da cuenta que es lo que es claro mira otra cosa que te quería preguntar era siendo diputado nosotros como ciudadanos vemos esa asamblea que se forma una demencia por lo menos un video muy famoso siempre es cuando Zulaya empieza a arrancar a reventar a alguien o cuando se para fulano empieza a reventar a alguien tú estás por ejemplo sentado ahí y tú sabes que están tirándole el plomo a un man tú cómo haces para no reírte o cómo cómo tú sabes cómo tú sabes porque yo si estuviera ahí yo estaría de que ah oh no yo estaría como cómo tú haces para hay quien se dedican a eso para que tú sepas a meter si saña a meter si saña yo creo que aquí en Panamá ya tenemos leyes de sobra Oli aquí hay que quitar leyes hay demasiado sobra aquí hay el día de la cutarra aquí hay el día del perico el día del perro el día del ganado hay el día de tantas cosas y yo creo que ya las leyes están suficientes no se puede seguir cargando este pueblo de leyes aquí lo que hay que concretizar son un gran plan comunal un plan de acción contra el desempleo contra la miseria contra los lodores del pueblo nuestro ¿me entiendes? y no mira la ley que le favorece al pueblo nunca se va a aprobar en este país la ley que toque la puerta a este país nunca mira yo me acuerdo por una campaña que yo estaba en Corundú y estaba conversando con una señora entonces la señora me decía Cheyo te han servido las leyes en este país mira cómo está mi fogón está durmiendo el gato el fogón el gato estaba arriba el micho estaba arriba de la estufa o sea la mujer no tenía cómo poner su paila pues entonces ella dice qué ley le beneficia a este pueblo no ha llegado una ley que beneficie al pueblo pues y eso es lo que nosotros los diputados debemos tener la responsabilidad enfocarnos en esos sectores mira quiero yo creo que yo no podría ser buen diputado por el hecho de que tú acabas de decir porque yo te le voy a decir que ah o pero lo que tienes razón es en serio o sea tú tú conoces te das cuenta de muchas cosas y yo sí pienso que para ser alcalde o para ser presidente de Panamá yo creo que es muy importante o tener una carrera empresarial o haber cumplido con roles de representante de diputado tú no puedes aspirar de cero a cien ser un alcalde o un presidente creo que es muy complicado no digo que no digo que sea imposible pero yo creo que hay caminos porque el tema de la gubernabilidad el tema de entender al pueblo y el tema de entender cómo funciona el aparato es muy 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 complejo tú una pregunta más Chello ¿qué hace Chello Galvez en su tiempo libre? ¿qué le gusta comer? ¿qué le gusta hacer? a mí cuando me hacen esa pregunta yo yo te diría que yo jamás me puedo separar del del cargo del cargo político yo todos los días vivo la política la política para mí es mi profesión yo soy un profesional de la política entonces yo no te puedo decir que ah y un día y me voy a un día de playa y un día de shopping no 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 yo mi vida fuera de la política es un poquito aburrida yo creo que todos los días yo estoy haciendo política ¿a mí qué me gusta? me gusta pasear mucho por el coastway me gusta ver mucho los restaurantes en el coastway me gusta ver el mar el mar me relaja yo soy un tipo que vivo muy estresado me relajan los árboles ve los árboles todas las áreas verdes me relajan mucho el territorio territorio del mar me gusta ir al restaurante me explico yo como en fondas todavía para que tú sepas pero también como en restaurantes y esa es mi vida porque cuando estoy libre que no tengo absolutamente nada que hacer me voy al coastway o me voy al interior a pasear nada más pero coer barco no me busque para eso coer avión yo le tengo fobia a los barcos y fobia a los aviones he viajado muy poco mira yo fui dos años presidente de la asamblea legislativa nunca viajé tú sabes la cantidad de invitaciones que yo tenía y compromiso a nivel internacional y yo mandaba delegaciones de diputados que me representaran diputados que quieren vivir en los aviones diputados que les gustan los aviones todos los días se lo daba a ellos pues yo nunca viajé en mis dos años presidente de la asamblea nacional de diputados entonces este soy un poco extraño yo he ido sí a colombia ponte como seis veces a colombia por situaciones de operaciones dos operaciones que me ha hecho y por yo soy religioso yo tengo la mayor parte de mis santos son colombianos están en colombia tengo al divino niño tengo al señor caído de monserrate tengo me faltó la 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 señora nuestra señora la candelaria de la popa entonces tengo como cuatro santos cinco santos en colombia que tengo que ir visitando constantemente y no voy yo tengo más seis siete años que no voy a colombia a visitar a mis santos pero si de aquí en panamá si los tengo siempre presente le oro mucho le tengo su oración a cada uno todos los días le oro y le doy gracias por la vida por la salud por mantenerme trabajando y por tantas cosas que pueda hacer por la gente Cheyo mira ha sido un placer conocer esta primera etapa todavía no arranca la carrera política ya ya arranco pero todavía no arranca eso ya es el año que viene mándale un mensaje ahí a toda la gente que está viendo no sé lo que quieras decirles bueno si no le mando un mensaje a los 26 miembros ciudadanos que componen la ciudad capital que van a tener a un alcalde amigo un alcalde de mucho sentimiento muy pero muy humano van a tener un alcalde muy humano y le garantizo que van a tener una de las alcaldías más felices de toda la época que este país va a ser la alcaldía feliz para los residentes del distrito capital tenganme confianza denme un voto de confianza denme su apoyo en las próximas elecciones que se lo juro que no se van a arrepentir saludo a todos los miembros de la urbe capitalina imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te escribe un verso te dibujo en la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel desnúdate y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí que me engañas que han sido mis celos los que inventaron la trampa y fueron mis manos las que escribieron la carta gracias si no me aplauden yo mismo me aplaudo es una gaina yo no sé bro es increíble no buenísimo todo bien ya todo bien